El acta de la sesión número 67 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 68 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta. La secretaria de la lectura la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. La sección de la diputada de la Bajal, el mando, pacientes y recursos. Fuentes, carta y rapidez. Se modifica la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para promover el uso de la lengua y la señores en los ámbitos educacional y laboral. Oficio presente en la Asociación de Municipalidades del Valle de Itaco, en el contexto de la presentación del presupuesto nacional para el año 2017, solicitando considerar el aumento de recursos para la producción de agua potable, dado que el 40% de la población no cuenta con este servicio básico. El punto remite el programa de mejoramiento de barrio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Comunicación de los asesores del diputado Arriagada, informando la suspensión del seminario de inmigración programado para el 14 de octubre, debido a que tres de los expositores no pueden asistir en la fecha indicada. El informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que da cuenta de la sistematización de las propuestas elaboradas por los invitados en el marco de las sesiones conjuntas con la Comisión de Educación en torno a Educación Especial. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre los documentos de la cuenta. Sobre otras materias. Diputada Clemira Pacheco. Gracias, Presidente. El día de hoy, bueno, me solicitaron una entrevista por ley del lobby, la Fundación Chilena para la Discapacidad, que preside Matías Poblete. Lo cual, él trae una propuesta y solicita, me planteó si era posible que lo planteara el día de hoy, para que pueda ser invitado a las próximas sesiones que tienen que ver con el proyecto de ley de inclusión laboral, donde ellos hacen algunas observaciones y plantean la posibilidad de que se puedan incorporar algunas indicaciones en el proyecto que tienen que ver con el empleo, el empleo con apoyo, que es la misma norma que existe en Europa. Y, por lo tanto, ellos quieren conversar con la comisión y dar su punto de vista. Yo voy a dejar los antecedentes o lo hago llegar a la comisión para ver la posibilidad luego de hacer la invitación correspondiente. Perfecto, diputada. Los vamos a recibir entonces y buscar la fecha oportuna para ponerlo en tal. Diputado Homero. Sí, solo para apoyarla, lo planteaba por la diputada Carvajal. Sábelo, que mire a Pacheco. Soy casada con Carvajal, pero yo soy Pacheco Rivas, no soy de nadie. Solo, mire, por ley del lobby yo me reuní con la Fundación y con Matías y sus asesoras el día lunes. Y, efectivamente, ellos tienen un planteamiento bien interesante sobre esta materia. Y también me solicitaron la posibilidad de que la comisión pueda recibirlo. Yo les expliqué que el trámite de esta ley está en el Senado, pero, así de todo, creo que es importante que la comisión tuviera una visión sobre este concepto de empleo con apoyo. Que, efectivamente, se está llevando a cabo en España y en otros países. Y creo que colabora sustancialmente a lo que hemos debatido acá en la comisión. Presidente, disculpe. Le hago entrega al tiro. La persona encargada de comunicaciones es Silvia Espinosa. Y aquí está Silvia, perdón, Silvia Espinosa. Y está el correo y está el teléfono también. Ahí está el espacio, está interpelando. Eso. Ahí están los datos, lo que me plantearon en resumen del día de hoy. Ya. ¿Algo más? Bueno, yo también me voy a pedir, me autopedí la palabra. También por ley del lobby recibí a la empresa LifeWare. Esta empresa vino ya en el año 2012 a esta comisión. Es una empresa que nace el alero de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y ellos abordan las limitaciones y faltas de oportunidades que rodean el mundo de la discapacidad con soluciones tecnológicas. La verdad es que, hice incluso una pequeña demostración, que podemos repetirla acá, replicarla, de tecnología del siglo XXI. Los estudios que están haciendo y se hacen en Chile. Realmente son maravillosos. Y ellos tienen una interesante propuesta en discapacidad. De hecho, tienen un estudio ya con usuarios validados para el uso del LifeWare Integra. Entonces, también vamos a solicitar incluirlo y que vengan. Y, bueno, ha pasado ya cuatro años de su primera presentación. Entonces, yo creo que es reinteresante, muy interesante poder escucharlo. Y felicitarlos también, porque son chilenos, de las tecnologías que ellos están aplicando, que a través del movimiento facial, ¿cierto?, pueden permitir la incorporación laboral y educacional a las personas con discapacidad. La verdad es que quiero compartir esa experiencia que tuve con ellos y traerlo a la comisión también. Y en otro punto, como habíamos comentado en la sesión pasada, el presidente de la Corte Suprema se quiere reunir con esta comisión, idealmente en Santiago, cruza la calle. Entonces, habría que fijar la fecha, el 24 de octubre, ¿no? ¿Habría acuerdo respecto de eso? Está fijada el 24. ¿Es lunes? Sí, pero no son las elecciones municipales. Solamente que no falte mucha gente. ¿En la tarde estamos poniendo? No. ¿En la mañana? ¿A qué hora? ¿A qué hora, presidente? ¿Qué le dijo el cabello? No. ¿Lo ha dicho ahora? Don Hugo Dolmich. ¿Hace que sea en la tarde? Porque mucho probablemente no vamos a hablar de lunes de la mañana. Sí, somos de provincia. Sí, somos de México. En el domingo noche vamos a estar. ¿Celebrar o llorar? No, no, no. Tiene toda la razón. Vamos a, bueno, dependerá de ellos también, pero haremos todo el esfuerzo, ¿cierto? Y agradecer también la buena disposición que tiene el presidente. Así que eso lo vemos internamente, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, la orden del día. ¿La orden del día, una pregunta inicial? Por favor. Sí, diputado. Edwards. Yo quería, bueno, primero saludar a la subsecretaria que nos acompaña también. Quería ver la posibilidad de que, si fuera posible, nos respondieran una duda inicial o que la incorporara dentro de la presentación. A ver, en la encuesta CACEN del año 2009, si mal no recuerdo, hubo un cambio de metodología en la consideración del IPC, en el cual se traspasó, no se utilizó el IPC de los pobres, llamado, y se utilizó medio IPC pobre y medio IPC normal. Con eso lo que ocurrió fue un gran debate que tuvimos a nivel nacional, porque si se volvía, si se seguía utilizando el IPC que se había utilizado siempre, la pobreza en ese minuto subía de 13,7, el año 2009 a 15,1. Sin embargo, con esta nueva forma calcula el IPC, y le pido que me corrija por si mi memoria estuviese fallando, lo que ocurrió en el año 2009 es que se recalculó, entonces con eso figuró que desde el año 2006 al 2009, efectivamente bajó la pobreza en circunstancias que si hubiéramos mantenido la forma tradicional, hubiese subido del 13,7 al 15,1. Ahora pasa otra cosa, presidente, y es que utilizando esa metodología, con el mitad y mitad de IPC, en febrero del año 2015, ¿enero del 2015? Esta es la presentación del 2015, ¿no es cierto? Sí. 14. ¿Pero por qué sale aquí enero? Pero es de la del 2013. La CACEN 2013, que entiendo que fue presentada después del 2013, se entregó una cifra con la metodología ya cambiada del año 2009, en el cual la pobreza extrema y la pobreza se entregaban a través de ingresos, con la metodología tradicional. Y con esa metodología, ya cambiada del año 2009, 2006, digamos, nos entrega una cifra de pobreza del 7,8% y de extrema pobreza del 2,5. Esta serie histórica, que ya fue cambiada del año 2009, no la entrega la nueva encuesta, la encuesta CACEN. El diputado Felipe Kast ha enviado una petición vía ley de transparencia para que se entregue esta información con la metodología del 2006 y ojalá también yo la pido con la metodología anterior al 2006, digamos, utilizando el IPC que se utilizaba bastante en el 2006, que entiendo que es el IPC de los, llamado el IPC de los pobres. Entonces, me gustaría saber por qué el Ministerio no está entregando esta cifra y si la tiene, para que la entregue. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, dejar que la Secretaria pueda... Sí, vamos a... Claro, vamos a presentar, recibir a la subsecretaria de Evaluación Social, la segunda presentación, la señora Heidi Werner, para que concluya la presentación sobre el resultado de la encuesta CACEN. Y si da el tiempo también, y si tiene a mano los argumentos, digamos, para responder al diputado Edwards, lo veremos ahí, porque no era el punto en sí a tratar, o si no, a posteriori. Tiene la palabra la subsecretaria. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Tuve la oportunidad de saludarlo a cada uno en particular. Y por su intermedio, presidente, quizás un poco porque la sesión anterior en que nosotros fuimos citados, vinimos con el Ministerio, con el Ministro a exponer los resultados que CACEN 2015, varios de los diputados aquí presentes no pudieron estar, porque además la sesión tenía primero un primer punto, que era el tema campamento. Entonces, la pregunta que les hago yo, daba las consultas también del diputado Edwards, y no vuelvo a hacer la presentación desde el inicio, porque de alguna forma en la primera parte daba cuenta de los cambios metodológicos y un poco lo que está detrás. Y espero con eso contestar la pregunta. Y a partir después, analizar los resultados, si ustedes lo consideran importante. Si no, tendríamos que dejar avanzar la presentación hasta donde habíamos alcanzado a hacerla en la sesión anterior. Pero de alguna forma, tendría que igual volver a la diapositiva donde hablábamos de la metodología un poco para contestar la pregunta. Pero eso. Doctor Romero. Yo me cuento, al igual que mis colegas en aquellos parlamentarios que nos estuvieron presentes en esa parte de la exposición, yo al menos me conformo con que nos puedan enviar la presentación por correo electrónico y poder revisar ahí los antecedentes. Creo que si es por conocimiento para cada uno de nosotros, es lo que corresponde, puesto que ya la subsecretaria ya dio cuenta de los antecedentes. ¿Diputado Castro? No, lo mismo. Yo prefiero que no presentemos y que vayamos directamente al diálogo, a las preguntas y respuestas, para que podamos profundizar. Tenemos tiempo y horas suficientes para... En realidad ese día fue poco también, no hubo mucho tiempo que estaba la Ministra de Vivienda, así que tiene la palabra su secretaria. Perdón, tenía alguna observación, disculpe. No tiene que ver, pero se me ocurrió ahora. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos ahora con la ley de presupuesto. Nosotros sabemos que en las partidas está el presupuesto que tiene que ver con desarrollo social de algunas de las áreas, como Senad y otros. Nos gustaría a lo mejor, que no está relacionado con esto, pero sí pudiera, antes que comience la subsecretaria, tener nosotros una discusión como comisión en relación al presupuesto y de lo que está proponiendo el gobierno en relación a estos temas que nosotros hemos estado conversando durante este año de prótesis, etcétera, de distintas cosas acá que tienen que ver con la discapacidad y otros temas. Entonces, me gustaría que nos pusiéramos, más que exposiciones y discusiones, ver un tema que nos toca en un mes más votarlo, o en tres semanas más votarlo. Entonces, a mí me gustaría, Presidenta, que nos diéramos el tiempo también nosotros con alguien, que no se me ocurra en este minuto quién puede ser, pero que pueda exponernos eso con claridad y decirnos cuánto es el aumento, o se mantiene, qué es lo que se va a hacer, cuántos son los programas, etcétera. Eso, sobre el presupuesto. Efectivamente, nosotros en la próxima sesión teníamos contemplado, bueno, faltó socializar la información en realidad, de invitar, en este caso tenía que ser el ministro, para analizar el presupuesto como viene, y también la eventualidad de incluir peticiones que se hicieron de instituciones, de algunos diputados acá, no recuerdo bien, diputados Zabac parece que fue, de Hogar de Cristo, de Fundación La Rosa, etcétera, que han quedado al margen de eso. Yo creo que la próxima sesión la podríamos hacer, porque el día, después lo tenemos distrital, después lo tenemos más, el día 12, ¿les parece? Sí, ojalá que aquella reunión ocurra antes que haya ninguna votación, obviamente, no sé cuándo finalmente ocurra, pero tener esa precaución. ¿Habría acuerdo entonces? Y ahora sí, entonces, le damos la palabra, subsecretaria. Bueno, voy a tratar de igual ir respondiendo las dudas, quizás de tenerme solo en dos láminas, que creo relevante para después la discusión de los resultados que de alguna forma habíamos empezado a presentar en la sesión anterior. ¿Y cuáles son esas dos láminas? Que me parece relevante a propósito de la pregunta, pero también de poder analizar los datos. Va a haber datos, necesita saber de qué se tratan esos datos, cómo fueron calculados. Entonces, quizás solo señalar que, a propósito de lo que señalaba el diputado Edwards, aquí ha habido harta discusión respecto de si estábamos midiendo adecuadamente la realidad de los chilenos cuando hablamos de pobreza. Y yo creo que el punto de partida es que hay un informe de una comisión para la medición de la pobreza que se entregó en enero del 2014 y nosotros hicimos la labor de analizar en detalle ese informe con distintos actores, incluyendo CEPAL, incluyendo OFI de la Universidad de Oxford, que establecimos un convenio el año 2014 con ellos, e incluyendo distintos actores incorporando al panel CACEN 2013, que era el mismo que nos había dejado la administración anterior. Y con todos ellos se llegó al acuerdo que era necesario cambiar la forma en que medíamos pobreza. Y en ese acuerdo principalmente se basa, ¿no es cierto?, en una canasta que le llamamos líneas de pobreza. ¿Y por qué hablamos de línea y no de la línea? Porque la línea depende, o las líneas dependen del tamaño del hogar, donde había harto consenso que no es lo mismo vivir solo que vivir de a dos, vivir un hogar de cuatro, etc. Y segundo, es la diferencia que hablamos en urbano-rural, que yo misma les manifesté en alguna de las sesiones que tuvimos para ver las políticas de ruralidad, que aquí había hoy día bastante consenso en que no había que diferenciar la forma en que medíamos pobreza en el área rural que la urbana. Lo que se hacía antes sí lo diferenciaba, la línea de pobreza urbana era 0,75 de la línea de pobreza, perdón, rural era 0,75 de la urbana. Eso obviamente tiene implicancia porque hoy día vemos la pobreza rural con talsas bastante más altas de la pobreza urbana, porque antes medíamos la pobreza rural con una tasa, o sea, con una forma de ver si uno quiere con un estándar distinto. Nosotros creemos, y de hecho no solo nosotros, sino que todos, incluyendo esa comisión, de que el estándar tenía que ser el mismo. Y en ese mismo tema se considera aquí dos cosas bien importantes. Una, que, bueno, nos basamos en los patrones de consumo 2011-2012 de la encuesta de presupuestos familiares del INE, pero también está el hecho de que en ese momento uno de los temas que también se discute es que se deja de ajustar a cuentas nacionales, que no está puesto ahí. Y también se pone en ese informe que está publicado desde enero del año 2015, que la forma de actualización del costo de la canasta básica, de necesidades básicas, es distinto para alimentos que no alimentos. Y esto es alimento por alimento que está incluido en la canasta, y no alimentos según variación mensual del IPC, descontando obviamente los que ya están contados como alimentos, las bebidas cólicas, restaurantes, etc. Entonces, aquí está escrito, no hay nada que no sean públicamente conocidos, y además que fue un consenso de muchos, en la necesidad de alguna forma de cada precio ocuparlo para inflactar y no generar un promedio. Y esa es la metodología para medir pobreza por ingreso, que es la que nos da las líneas que hoy día tenemos, según tamaño hogar, aquí hay una exposición hasta un tamaño de seis personas, pero obviamente esto se calcula si hay un hogar que aparece que tiene 11 integrantes, pues habrá lo que corresponde en la economía de escalas para medir la pobreza de su hogar, que después a su vez puede ser medido en personas. Y en el caso de la pobreza multidimensional, ¿qué es lo que estamos considerando? Lo que se consideró el año 2013, que también nuevamente nace de este análisis desde el documento de la Comisión, con todos estos distintos actores, es que se iba a medir con las cuatro dimensiones tradicionales del bienestar, si uno quiere, desde un punto de vista de la pobreza multidimensional, que se mide en el índice global del PNUD, con el apoyo de Oxford, que es educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda, con tres indicadores al interior de cada una de esas dimensiones, todos ponderando lo mismo, porque entendemos que cuando un hogar está en pobreza es tan importante tener acceso a la salud como que todos los niños asistan al sistema escolar, por dar un ejemplo, y la vivienda y el trabajo y seguridad social. El informe de la Comisión para Medición de la Pobreza que se entrega en enero del 2013, no, 14, también señala la necesidad de agregar una quinta dimensión, que se le llamaba entorno y redes. Cuando nosotros analizamos esto con todos estos actores, incluyendo Ophi Oxford, que fue la más enfática en decir que las preguntas que habían quedado en la CACEN 2013 para poder medir entorno y redes no eran las apropiadas, porque no estaban capturando adecuadamente lo que se quería buscar. Y por tanto, por eso nosotros llamamos una comisión, que le llamamos Comité en torno y redes, en abril del 2015, con la tarea de decir, clara, nosotros tenemos el compromiso de incorporar esto, pero hay que incorporarlo bien. De hecho, la gente Ophi hablaba del eslabón perdido en la pobreza multidimensional, que cuando uno en una cadena tiene un eslabón que no cuaja, se destruye la medida completa. Así de enfáticos fueron de que no ocupáramos las preguntas que estaban en CACEN 2013 para este tema. Por eso se levantó una comisión, nuevamente con distintos actores, incluyendo nuestro panel experto, incluyendo INI, incluyendo Oxford. Se llega, ¿no es cierto?, a testear cada pregunta en un test cualitativo, en un test cuantitativo, en una prueba de campo, para incorporar adecuadamente estos ámbitos. Y, por tanto, finalmente tenemos que la medición de pobreza multidimensional incorpora entorno junto a la vivienda, porque el entorno no está aislado, uno tiene y habita en un entorno cercano, y esa vivienda tiene que tener, ¿no es cierto?, habitabilidad, que es la mirada y hacia adentro, es decir, el estado de la vivienda y cuántas personas, dos o más, cinco personas, comparten un mismo dormitorio. Y se le agrega medidas del entorno en relación a temas medioambientales, si en mi entorno cercano hay microbasurales, si en mi entorno cercano hay contaminación de ríos, canales, y también si hay, por ejemplo, contaminación ambiental. Y dos o más problemas lo que se mide. Y después, también hay otras medidas en torno en relación si en mi entorno cercano tengo acceso a transporte público, tengo salud, tengo educación, que se consideran los tres temas más básicos que además diferenciaban respecto de hogares distintos, digamos, porque, por ejemplo, alguien habla, pero ¿por qué no incorporaron almacén? Porque almacén en general hay en todos los lugares donde comprar algo, y no hace la diferencia del territorio, ¿ya? Y también se considera el tiempo de traslado de las personas cuando en el hogar hay personas ocupadas. Y después se agrega una dimensión de redes y cohesión social, donde aquí no solo se mide en apoyo y participación social, participación social, lo que se mide es el hecho si el hogar tiene a quien recurrir en el caso de tener un problema, un problema como el cuidado de un enfermo. Y esa forma de medir, es decir, o usted tiene a alguien fuera del hogar que lo apoye, o participa tanto en organizaciones sociales o en organizaciones gremiales, porque se entiende que si yo no tengo nadie afuera, ni tampoco participo, la verdad es que no tengo ninguna conexión o una red que me apoye. Y eso es lo que está detrás en una lógica también de capital social. Trato igualitario tiene que ver si fuera del hogar ha sido discriminado a algunos subintegrantes en los últimos 12 meses en la categoría siempre. Y seguridad es si en el entorno cercano al hogar siempre en el último mes se presencia tráfico, droga o balacera. ¿Por qué hago hincapié en el siempre y en la forma de medir? Porque una de las razones que OFI y que los expertos señalaban de los problemas de la CACEN 2013 en la forma en que se preguntaban estos aspectos es que eran dicotómicos. Sí y no, y no podían medir frecuencia y por tanto se basaba mucho más en percepciones y esto de alguna forma está acotando la forma de medir. Dicho lo anterior, nosotros habíamos quedado en empezar a medir, a ver los resultados, ¿no es cierto? Tanto desde un punto de vista nacional, donde tenemos por un lado cómo disminuye la pobreza y la pobreza extrema, tanto por el lado de los ingresos, después que baja en términos estadísticos del 14.4% al 11.7%, la pobreza extrema del 4.5% al 3.5%, estos son personas. Después también entregamos, ¿no es cierto?, la información de pobreza multimensional, donde también comparamos con las mismas cuatro dimensiones, es decir, si no hubiésemos hecho este cambio, cuál es el porcentaje de personas en situación de pobreza multimensional, que es 19.1% en vez de un 20.4% que se tenía en la medición 2013, pero adicionalmente se entrega la medición con CASEN 2015 incorporando entorno y redes, que efectivamente no se puede hacer hacia atrás, pero todo lo que era comparable lo hicimos, que es el CAS24 versus el 19.1%, y esto será la nueva medida que podemos seguir manteniendo en el tiempo, porque entendemos que la vivienda está en un entorno y nos parece relevante para la política pública también, es muy consistente con lo que ustedes mismos como comisión han observado en las conversaciones, ¿no es cierto?, que se tiene de política pública de vivienda y en particular con la ministra en la sesión anterior. Ahora, a propósito también de la discusión de cómo uno debería trabajar el tema de pobreza, subsistemas, seguridad y oportunidades. Nosotros creemos muy importante que a la hora de focalizar los recursos uno piense en esta pobreza que se cruza entre los ingresos y la pobreza multidimensional. Hay un 4,5% de personas que son pobres por ingresos y pobres multidimensionales. Y eso es bien relevante a la hora de distinguir, porque cuando nosotros tenemos una distribución de ingresos como la que tenemos, donde los primeros, en el primer quintil, en la práctica no son tan distintos, es verdad, yo puedo poner una línea y decir usted está abajo o sobre esas líneas, pero a veces el sobre puede ser 2.000 pesos, 5.000 pesos. Entonces, por eso creemos que es relevante a la hora de trabajar los temas, trabajarlo en conjunción con la pobreza multidimensional, porque en realidad esa es como la pobreza más estructural y dura. ¿Cómo se contribuye a la pobreza multidimensional? En un 31% es el tema de trabajo y seguridad social, que es la dimensión. En un 25,8% la dimensión de educación, le sigue vivienda y entorno con un 24,5%, un 12,7% salud y un 5,7% esta nueva dimensión de redes y cohesión social. Si uno lo mira desde un punto de vista de los indicadores que están incluidos al interior de cada una de estas dimensiones, en el caso escolaridad, el 30,2% de los hogares es carente en este indicador. ¿Qué significa eso? Significa que hay un 30% de hogares que al menos tienen un integrante, o más de uno, pero al menos uno, que no completó el nivel de escolaridad que tenía que tener al momento de su egreso, según el año de nacimiento. Y eso fue, también lo conversamos la vez anterior, cuando yo crecí del establecimiento Educación Media, lo obligatorio eran ocho años, cuando, no voy a decir quiénes, pero algunos eran seis, y después fue doce, ¿no es cierto? Entonces, a cada persona se le mide, ¿por qué? Porque estas son decisiones normativas que como sociedad nos pusimos de acuerdo. Aquí hay un proyecto ley que garantiza, ¿no es cierto? Un proyecto ley que después fue ley, que garantiza educación, ya sea primero a los seis, después a los ocho, después a los doce. Y lo que aquí estamos midiendo es finalmente a cada cohorte de población respecto de lo que el Estado se puso de acuerdo en que iba a ser lo mínimo que se requería de educación. Y ese es el indicador hoy día que pesa harto en pobreza multidimensional, y que por tanto es un indicador que probablemente no tiene un comportamiento, si uno quiere, tan cíclico como si lo pudiesen tener los ingresos. Y por eso es que es mucho más estructural lo que uno está midiendo a la hora de enfocar las políticas públicas. En el caso de ocupación, el indicador que tiene un mayor porcentaje de hogares carentes es cotización, no así ocupación, es decir, solo hay un 9,3% de hogares que son pobres, o sea, que tienen la carencia en el indicador de ocupación, que se mide para 18 personas y más, pero hay un 32,3% que estando ocupado no se cotiza. Y en el caso de vivienda y entorno, el indicador que tiene mayor porcentaje de hogares carentes es el de habitabilidad, y en el caso de reyes y cohesión social, es trato igualitario. Es decir, que ha sido discriminado fuera del hogar, de manera siempre. ¿Cómo se compara? Eso era la foto 2015, es decir, con entorno y redes. Pero si uno quiere comparar 2013 con 2015, tiene que trabajar con la dimensión multidimensional con cuatro dimensiones, y ahí efectivamente hay un cambio en las contribuciones, pasando de 32,5% de contribución, la dimensión trabajo y seguridad social, a un 34,3%. Que de alguna forma refleja lo que vamos a mostrar a continuación, que es cómo se comportan estos indicadores en el tiempo. Es decir, en el caso de educación, hay una disminución del porcentaje de hogares carentes, que es estadísticamente significativo, tanto en asistencia escolar, rezago escolar, como escolaridad. Es decir, hay menos hogares que los que había en el 2013 que tienen carencia en estos tres ámbitos. Es decir, que niños que debieron asistir al sistema escolar no lo estén haciendo, niños que están atrasados más dos o más años, o personas adultas que no completaron su escolaridad. En el caso de salud, ahí lo que se tiene es que hay un aumento leve en lo que es malnutrición, pero que no es estadísticamente significativo. Obviamente, el seyuno y seyuno de adquisición al sistema de salud no hay un cambio. Y sí hay un cambio estadísticamente significativo en atención de salud, aunque leve. Es decir, hay un breve aumento de porcentajes que se consideran carentes en este tema de atención de salud. Lo que hace la pregunta es si usted en los últimos tres meses requirió de atención, la obtuvo, o si usted tiene una enfermedad que ha sido diagnosticada con el auge, ha recibido el tratamiento en el último año. Y ahí efectivamente hay un... Con financiamiento auge, sí, por eso digo. Ya. Después está trabajo y seguridad social, y en trabajo y seguridad social hay una... No hay... En ocupación no hay cambio estadísticamente significativo, lo cual es bastante consistente con la encuesta que ya nos mostraba el INE hacia fines del año pasado, que es el periodo que se levanta CACEN, que siempre es comparable, entre noviembre del año 2015 y enero del año 2016. El INE también mostraba que no había aumentos o disminuciones, si uno quiere, aumentos ni disminuciones en lo que es ocupación, pero sí en seguridad social. Ese aumento de porcentaje de hogares carentes de 29,5 a 32,3 es estadísticamente significativo y también es consistente con las encuestas del INE que daban cuenta de un mayor aumento de... o de un aumento en el empleo por cuenta propia, que de alguna forma, en general, a veces ocurre que el empleo de encuesta propia no se cotiza, que es un poco lo que está detrás. En cambio, en jubilación, hay una disminución del porcentaje de hogares que son carentes en jubilación, es decir, que un adulto mayor de 60 o mayor de 65 años no tiene acceso a una pensión contributiva o no contributiva, aquí hay una disminución, o sea, hay menos hogares que hoy día no cuentan sus adultos mayores, ya sea 60 o 65, con una pensión contributiva o no contributiva. Luego, en lo que es vivienda, ahí hay disminución estadísticamente significativa en el porcentaje de hogares considerados carentes tanto en el indicador de hacinamiento como en el caso de servicios básicos, es decir, hay menos hogares que hoy día no tienen agua potable o alcantarillado que lo que había en el 2013 y hay menos hogares considerados en la variable hacinamiento que comparten 2,5 dormitorios o más por persona. Eso es respecto de mirar la pobreza multimensional con una lupa, obviamente esto a nivel nacional, están, por supuesto, los datos publicados que uno puede hacer análisis por regiones, algo de eso trajimos acá y también está la base de datos de la encuesta CACEN, por tanto, ustedes o a través de alguien podrían hacer análisis más detalles. Yo solo me gustaría a propósito de la base de datos de la CACEN y que a lo mejor van a ser preguntas que se vienen más adelante, que hay que tener harta cautela con usar datos que no tienen representatividad estadística a ciertos niveles. Lo digo porque nosotros publicamos el viernes y de hecho tengo acá una pequeña presentación respecto, si queremos ahondar más en la discusión después, respecto de la pobreza en algunas comunas a partir de CACEN 2015 que sí es representativa, pero sí es representativa solo en 139 comunas. Y de hecho hay medios que en una región da lo mismo cual, pero el punto más bien de fondo es que tratan de estimar automático cosas de la base de datos cuando no corresponde porque ocupan factores de expansión a nivel nacional o regional para sacar tasas de pobreza comunes y por tanto eso es un error. Y eso hay que tomarlo con cautela y por eso digo que más allá de que estén los datos hay que ser bien riguroso en cómo utiliza uno esa información. respecto de la mirada también por zona urbana rural esto no es muy distinto a lo que venía ocurriendo en años en CACEN 2013 en tanto las diferencias entre urbano y rural. Sin embargo en CACEN 2013 obviamente los porcentajes de pobreza eran mayores. Pero aquí más bien queremos mostrar con la foto 2015 cómo siguen existiendo brechas entre urbano rural entre hombre y mujer donde aquí sí hay una distinción respecto a la brecha que existía en CACEN 2013 en CACEN 2013 era estadísticamente distinta el porcentaje de mujeres pobres por ingreso respecto de hombres donde mujeres seguían siendo mayor que hombres ¿ya? Hoy día esa diferencia sigue siendo estadísticamente significativa pero en el caso de pobreza multidimensional en CACEN 2013 las diferencias entre hombre y mujeres no eran estadísticamente significativas entre pobreza multidimensional hombres y mujeres hoy día lo es pero siendo la pobreza multidimensional mayor para los hombres que para las mujeres por tramo etario esto en general la forma de la del comportamiento por tramo etario es similar a de CACEN 2013 es decir menos menos el porcentaje de adultos mayores que son pobres por ingreso mayor el porcentaje de niños que son pobres por ingreso en CACEN 2013 ya lo habíamos visto ¿no es cierto? en la sesión anterior en el caso de los niños esa cifra era 22 20, algo si no me recuerdo ahí me dan la cifra exacta hoy día es 18,2 en el caso de adultos mayores era 8,6 hoy día es 6,6 efectivamente entonces esta disminución de tasa progresa por ingreso se ve también a lo largo de los distintos tramos etarios pero sigue siendo el tramo etario de niños el que tiene una mayor tasa de pobreza por ingreso en el caso de pobreza multidimensional las diferencias por ejemplo son estadísticamente significativas entre los distintos grupos excepto entre 0, 17 y 18, 19 es decir ahí la tasa 23,3 o 22,7 no es estadísticamente distinta por tanto ahí no podemos decir que son los niños menores de 18 años los que tengan mayores tasas de pobreza multidimensional como si lo decimos no es cierto en el caso de la pobreza por ingreso y tampoco es distinta la tasa entre la población de 30 a 44 y de 45 a 59 y siendo 21,6 en el caso de los adultos mayores bueno esto tampoco es novedad no es cierto la porcentaje de personas en situación de pobreza según pertenencia a pueblo indígena en el caso de la pobreza por ingreso las diferencias son estadísticamente significativas 18,3% en el caso de pobreza por ingreso para las personas pertenecientes a pueblo indígena es distinto al 11% y el 19,9 es distinto al 30,8 esto también es menor a lo que había como tasa respecto al 2013 pero aquí más que hacer un análisis un año versus otro porque ya entendemos que esto cayó y en general cayó en todos los grupos aquí lo que queremos más bien es mostrar las diferencias que existen en una misma foto 2015 según no es cierto vemos la pertenencia o no a un pueblo indígena esto es algo que no lo hicimos en el CASEN 2013 en el sentido de ponerla en la primera presentación cuando hablamos de pobreza si hay un apartado específico de migrantes pero acá cuando se entregan los resultados también desde un inicio estamos haciendo estamos entregando información de pobreza por ingreso si la persona es migrante o es nacido en Chile y los porcentajes si uno mira pobreza por ingreso efectivamente el porcentaje de población de pobreza es menor en el caso de los migrantes es un 9,2 versus un 11,7 y estas son diferencias estadísticamente significativas pero si uno mira pobreza multimensional es al revés es mayor en migrantes que nacidos en Chile un 23% un 20,8 y eso de alguna forma da cuenta pero esto de alguna forma da cuenta que no es cierto lo que que también se da en otros casos cuando uno mira en general la población migrante también en promedio tiene mayor escolaridad que la población chilena etcétera entonces hay un tema de ingresos que están asociados a venir a trabajar al país pero hay un tema de pobreza multimensional que no son estadísticamente significativos pero que en la práctica te demuestra que ahí no hay diferencia y por tanto sí se podría dar y en algunas regiones específicas esa diferencia sí se da que es estadísticamente significativa en pobreza multimensional ¿puedes pasar? y aquí hicimos algunos análisis de bueno ¿por qué ocurre esto? ¿qué tan distintos son los hogares cuando medimos pobreza por ingreso que cuando medimos pobreza multimensional? una de esas cosas por ejemplo es el promedio del hogar en términos de su tamaño donde en el caso pobreza por ingreso son hogares de menor tamaño 3,6 versus 4 en el caso pobreza multimensional en el porcentaje de hogares monoparentales donde en el caso de pobreza por ingreso son mayor el porcentaje que son monoparentales es decir por tanto también eso explica el hecho de que dependan más niños ¿no es cierto? hay un 69% un 69,8% de los hogares en pobreza por ingreso que tienen presencia de niños versus un 58% en el caso de los hogares de pobreza multimensional y eso hace también ¿no es cierto? que esa única persona sobre en el caso monoparental además dependen de ellos más personas y muchas veces niños a la hora del ingreso que se tiene que en pobreza multimensional son otras cosas las que se capturan obviamente pobreza multimensional el porcentaje de hogares es mayor en el que tienen adultos mayores versus en pobreza por ingreso y bueno y obviamente eso lo explica por eso en el caso de adultos mayores solo 6,6% la pobreza por ingreso pero es más de 21% en el caso de la pobreza multimensional bueno eso era respecto a pobreza después la otra discusión que uno puede tener es bueno y qué pasa con los ingresos porque nos adentramos en pobreza multimensional en las dimensiones de educación de salud de trabajo de seguridad social vivienda entorno etcétera pero también podemos mirar en términos de ingreso en general si uno mira desde un punto de vista del ingreso autónomo se encuentra que hay diferencias estadísticamente significativas en el ingreso autónomo entre 2013 y 2015 en todos los deciles salvo en el primer decil y salvo en el 9 y en el 10 y por ingreso autónomo entendemos no es cierto principalmente ingreso laboral más otros ingresos que son no sé porque tengo una vivienda la renta tiene que ver con eso pero la gran mayoría son ingresos laborales y donde como dice acá no hay diferencia en el primer decil por tanto lo que explica pues avanzar esta disminución en pobreza tiene mucho que ver con el aumento significativo en ingreso monetario entre 2013 y 2015 en los 8 primeros deciles y que tiene que ver con focalización de subsidios monetarios que es la diferencia entre ingreso laboral ingreso autónomo que es parte del ingreso laboral llega al autónomo y la diferencia entre autónomo e ingreso monetario son los subsidios monetarios y también algo que se ha mostrado y que se ha discutido respecto de la disminución estadísticamente significativa en el indicador de Gini tanto por ingreso autónomo como por ingreso monetario lo cual da cuenta en parte también por esta disminución que a su vez lleva el índice 10-10 y algunos de los otros índices que ahí están incorporados la segunda parte de la presentación o sea la tercera parte en realidad la primera era un poco la metodología la segunda era los principales resultados a nivel nacional y lo que sigue a continuación es principales resultados a nivel regional como para empezar ya el debate de la heterogeneidad porque muchas veces nos quedamos en los promedios y yo creo que parte importante de las discusiones no quedarse en los promedios a propósito también de lo que señala la diputada Pacheco cuando uno habla de presupuesto no debería hablar del promedio porque al final del día cada uno de ustedes va a mirar cada uno de los ministerios con cada uno de sus programas y ahí en la práctica cada uno de sus programas tendrá una razón de focalización en ciertos tipos de poblaciones que debería tratar de responder a estas diferencias que vemos al interior de nuestro territorio entonces cuando hablamos de pobreza esta es la foto 2015 con entorno y redes y vemos las diferencias que hay entre pobreza por ingreso y pobreza multidimensional ya habíamos dicho a nivel nacional pobreza por ingreso 11,7 a nivel pobreza multidimensional 20,9 porque tiene entorno y redes y cuando miramos nuestro país efectivamente la tasa más alta de pobreza por ingreso sigue estando en la Araucanía y también lo es en el caso de pobreza multidimensional pero también tenemos que estamos midiendo cosas distintas y eso es súper importante a la hora de ocupar los instrumentos adecuadamente para la focalización que de alguna forma es lo que venimos haciendo de momento que cambiamos esto a partir de los resultados de CASEN 2013 cuando miro la región de Atacama yo creo que bueno Antofagasta también es tenemos un 6,9% de pobreza por ingreso pero tenemos un 20,6 un 26,3% en pobreza multidimensional y cuando uno piensa en eventos como lo que ocurrió en el aluvión y falta no es cierto del entorno de un conjunto de cosas de formalización del empleo etcétera creo que el 26,3% refleja una realidad distinta y que probablemente tiene mucho más que ver con el foco de políticas públicas en una región de ese tipo que el tema de la pobreza por ingreso obviamente sigue siendo importante los trabajos de políticas públicas en el marco de entrega de distintos tipos de subvenciones monetarias que pueden no necesariamente ser en dinero sino también puede ser en especie porque nuestra distribución sigue siendo igual de plana digamos y al final del día la medición de la pobreza por ingreso es la foto del momento y tenemos muchos hogares en torno a la línea ya sea un poco más arriba o un poco más abajo por tanto tampoco hay que pensar que esa es la única forma de focalizar pero la pobreza multidimensional claramente te permite abarcar de mejor forma estas variables más estructurales y este es un ejemplo de cómo eso se puede ver a lo largo de nuestro país si miramos la evolución 2013-2015 ah bueno esto es como contribuye en cada uno de los ámbitos que de alguna forma es similar en lo que es trabajo liderando ¿no es cierto? en la gran mayoría de las regiones siguiendo por educación y vivienda pero en particular ahí ustedes pueden ver cada una de las regiones ¿pueden avanzar? pero si vemos en pobreza por ingreso nosotros tenemos aquí la evolución 2013-2015 y donde efectivamente hay una en el total hay una disminución estadísticamente significativa como dijimos del 14.4 al 11.7 pero esa disminución se da a nivel de las regiones en en 7 si no cuento más 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 regiones tienen disminuciones estadísticamente significativas en su tasa de pobreza por ingreso liderando importantemente la disminución en la región de la Araucanía Bio Bio Maule y los ríos también en la región metropolitana y en la región de Arica y Parinat Cota y eso es bastante consistente con lo que ocurre con los empleos sobre todo en la zona norte a propósito del tema de la minería si uno mira la pobreza multidimensional tenemos también un número de regiones que en este caso son 8 que hay una disminución estadísticamente significativa en la pobreza multidimensional nuevamente importante la disminución en las regiones de Bio Bio la Araucanía los ríos los lagos Aysén y Magallanes donde aquí también había un plan de zona extrema importante donde hay un tema de inversión obviamente que no se ve acá porque la inversión toma su tiempo pero también han habido otros temas en relación a pobreza multidimensional y en el caso de Antofagasta y Atacama donde sí hay una disminución estadísticamente significativa en lo que es pobreza multidimensional cosa que no lo veíamos en la pobreza por ingresos yo diría que eso es como en general la presentación que habíamos traído para la discusión no quedando no solo en los promedios nacionales sino mirando la distinta realidad de las regiones eso yo creo donde ahí de alguna forma hacíamos hincapié a esa diferencia ¿Va a abrir una pregunta de preguntas entonces diputado Eduardo diputado Castro o Eduardo Eduardo Bueno muchas gracias por la presentación tengo un par de 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 preguntas adicionales a las que le hice al principio y ojalá pudiera responderla primero los datos a nivel comunal usted probablemente se refería a los datos entregados en la Araucanía no sé cuando hizo el comentario respecto al uso de los datos a nivel comunal no sé si esa es la región a la cual se está refiriendo porque en la región de la Araucanía se ha hecho mucho hincapié de que 5 de las 10 comunas más pobres están en la región entonces los datos comunales en general cuando se toman se toman tratando de que sin miramiento a la representatividad de la comuna con miramiento a la representatividad general o también se toma en consideración datos para que la comuna en sí tenga una representatividad y después no sé poder nosotros hacernos una una opinión respecto de cuál sería el nivel de confianza que puedan entregar los datos en cada comuna esa es la primera lo segundo es que me llama la atención de por qué la pobreza de ingresos es mayor en las mujeres que en los hombres sin embargo la pobreza multidimensional es mayor en los hombres que en las mujeres eso es lo que me gustaría saber por qué solamente para tratar de entenderlo respecto a la pobreza de tramo otario los niños más chicos digamos tienen mayor pobreza porque colaboran en la cantidad de personas en las casas pero no colaboran con los ingresos eso es lo que hace que la pobreza varíe tanto en edad pregunta la verdad que no lo conozco y lo segundo es que me gustaría si nos pueden abrir o entregar más información de qué es lo que explica la diferencia en que la pobreza de las comunidades indígenas sea tanto mayor que las comunidades no indígenas no sé especialmente lo que es la pobreza multidimensional cuáles son las las áreas que colaboran a que se termine con tanta diferencia en las poblaciones indígenas usted sabe que la región de la Araucanía es la región con mayor porcentaje de población indígena y es la que termina siendo mayores tener mayores índices y por último la misma apertura respecto a los inmigrantes solamente no sé si la puede enviar o no nos puede decir pero a mí por lo menos me interesa mucho entender bien las áreas que determinan que la pobreza multidimensional sea tanto más grande en las poblaciones indígenas en particular más allá de la situación de ingreso y lo último yo quiero volver a preguntarle a su secretaria en la CASEN que se entregó el 24 de enero del 2015 en la página 10 ustedes entregan esta cifra que la tiene aquí que es la pobreza las personas en situación de pobreza con la metodología tradicional esta cifra se entrega hasta el 2013 mi pregunta es esta cifra las preguntas son la tiene o no la tiene primero que es lo que ocurrió con esta metodología para el 2015 y lo segundo que me interesa que ojalá la pueda responder es ¿están condiciones ustedes de decirnos que la pobreza bajó utilizando esta metodología sí o no? esta es una presentación suya usted ha sido su secretaria ¿hace cuánto tiempo? ¿hace cuánto tiempo ha sido? entonces esta es una presentación de la cual usted tiene cierta ¿está bien? tengo la pregunta y contestamos muchas gracias ¿contestamos o quiere ¿sí? son varios temas ya a ver respecto del tema datos comunales esos datos como les decía están públicos pero respecto de quizás voy a irme bien atrás acá algo que lo hicimos rápido o sea quizás no pasé por él porque como lo habíamos hecho en la sesión anterior que tiene que ver con la pregunta representatividad que creo que es relevante para poder contestarla que también está acá la encuesta CACEN 2015 es representativa a nivel nacional regional urbano rural por tanto cualquier dato que yo capture a esos niveles entiendo que estoy mirando la realidad nacional en el caso de las comunas es representativa en 139 comunas que equivalen al y concentran el 80% o más de la vivienda en cada región entonces ¿por qué es eso? porque efectivamente hay comunas sobre las cuales si uno quisiera llegar a tener representatividad estadística dado sus niveles de población tendría que hacer casi un censo digamos y eso el diputado CAC lo tiene claro entonces por eso mismo se trabajó en tener representativa comunal pero respecto de aquellos comunas de aquellas comunas donde nos permitiera tener al menos lo que equivale al 80% del marco muestral de viviendas ¿ya? en el caso de la región de la Araucanía y hay una presentación que si quieren después podemos mostrarla hoy día está publicada en la página web en particular se muestra la información de lo que cuáles son esas 139 comunas pero más que ir al caso a caso pero en la región de la Araucanía son 15 en la región de Antofagasta son 3 etcétera en cada región se completa lo que equivale al 80% del marco muestral de las viviendas con la representatividad de esas comunas ¿ya? que normalmente están las capitales regionales algunas capitales provinciales para poder completar entonces cuando en la prensa circula eso que usted señala respecto a la Araucanía eso sí fue sacado respecto al comunicado que hizo el Ministerio de Desarrollo Social cuando levantó la información cuando la publicó y tiene todas las certezas estadísticas a la hora de mirarlo yo me refería más bien a otros medios que ocupan la base y no ocupan adecuadamente la base de datos tiene lo que se llaman los factores de expansión entonces hay una columna que es el factor de expansión nacional hay otra columna que es el factor de expansión regional y hay otra que es la comunal y la comunal está presente para respecto de aquellas comunas que la información es representativa entonces cuando yo quiero capturar el dato desde la base de datos el procesamiento lo tengo que hacer multiplicando por el factor de expansión que me corresponde al análisis que deseo hacer eso respecto de la de la pobreza por el ingreso porque es mayor en mujeres que hombres bueno en realidad sí no pero quizás quizás hacer una cosa más general primero la forma en que se entregan los resultados que hacen en general es uno primero entrega no es cierto el procesamiento de lo que es la separata ingresos y pobreza y eso viene de muchos años digamos porque porque solo medíamos pobreza por ingreso entonces efectivamente había un momento en que se podía entregar antes porque solo lo que yo procesaba y se mandaba CEPAL era el componente de ingreso porque CEPAL medía la pobreza por ingreso hoy día estamos mediendo pobreza multidimensional también por tanto lo que hay que procesar es toda la base de datos haciendo todas las validaciones que eso corresponda porque requiero el módulo de educación el módulo de trabajo cada uno de los módulos que vimos acá vivienda etcétera dicho lo anterior esta es la primera etapa de entrega de resultados desde el punto de vista del ministerio la base está disponible para que distintos actores puedan hacer sus propios análisis lo cual creo que contribuye enormemente al debate pero el ministerio va a ser separatas específicas para explicar en detalle por ejemplo la situación de la población indígena migrantes niños niñas y adolescentes hay otra separata de adultos mayores hay una de previsión social hay otra de trabajo otra de vivienda etcétera y nosotros y también género a propósito de su pregunta ahora no con eso quiero eludir la respuesta pero si quiero decir que va a haber un análisis mucho más en detalle respecto de cada una de las temáticas que usted plantea como consulta sin perjuicio lo anterior ya a la vez anterior veíamos que la pobreza entre mujeres y hombres por ingreso era mayor en el caso de las mujeres y estadísticamente mayor y eso en general se explica por cuando uno ve las tasas de acceso al mercado laboral de las mujeres su participación laboral y también sus menores remuneraciones entonces podemos hacer todo un análisis en detalle en cambio en pobreza multidimensional no es tan claro no es cierto si los hogares con mujeres están más o menos hacinados por ejemplo que es un indicador de vivienda por eso que tenemos que tener mucha más cautela cuando lo miramos hoy día las poblaciones el nivel de escolaridad de las mujeres y de los hombres por lo menos en las cortes más jóvenes no son estadísticamente distintos pero sí entonces en el caso de los hombres tenemos que revisar en particular qué es lo que en CASEN 2015 está explicando esta diferencia y lo mismo en el caso de los migrantes a la hora de medir la pobreza multidimensional que no hay que olvidar que mide formalización del empleo en el caso de la dimensión de trabajo si uno piensa cuál es el indicador que más explica cada dimensión en trabajo es el tema de las cotizaciones en educación es la escolaridad si uno piensa que no debió cambiar tanto CASEN 2013 2015 respecto a estas variables estructurales el nivel promedio de escolaridad de los migrantes es mayor que la población chilena y ese mayor es estadísticamente mayor probablemente no va por ahí la explicación de la pobreza multidimensional pero insisto estos son análisis que hay que hacer en más detalle y que nosotros vamos a entregar cada una de esas separatas lo mismo en el caso de la población indígena tanto desde un punto de vista de acceso a empleo y también desde un punto de vista de las variables que explican la pobreza multidimensional respecto a la serie histórica por supuesto cada vez que se publique se va a subir a la web y podemos y podemos mandarle a la secretaria a través de ella un link cada vez que estemos subiendo nueva información y también si requieren que la vengamos a presentar por supuesto siempre disponible para aquellos en relación a la serie histórica no yo por supuesto no desconozco esa presentación lo que traté de a lo mejor no fui lo suficientemente clara en mi presentación y pido las disculpas del caso pero lo que nosotros hicimos a partir de CACEN 2013 en un trabajo con muchos actores durante el año 2014 fue tomar el informe de la comisión de medición para la pobreza trabajarlo con más actores aún y llegar a la actualización de la medición de pobreza por ingreso razón por la cual del 2013 en adelante la serie que corresponde es la de la metodología actualizada y existe un gran consenso en que estamos midiendo pobreza adecuadamente el 14 el 11 7 por ingresos o el 19 1 con las cuatro dimensiones de pobreza reflejan la realidad del país que nosotros queremos trabajar las políticas públicas y no lo digo yo solo lo dice mucha gente por tanto hacer un ejercicio a esta altura académico respecto de retrotraer una línea de pobreza histórica para nosotros no tiene los costos versus los beneficios que eso implica y lo contestó el mismo ministro de desarrollo social puedo estar confundida que lo haya dicho en la comisión de hacienda de la cámara que vinimos antes que la comisión de desarrollo social ante la pregunta que hizo un diputado y por qué el costo beneficio porque la línea anterior tenía un tema bien específico que es el ajuste a cuentas nacionales y eso no es un tema trivial de hacer entonces dado eso dado que la medición es la actualizada lo que nosotros hemos publicado y que además es lo que ICEPAL calculó porque nosotros no hicimos el cálculo de la pobreza por ingreso la pobreza por ingreso el tratamiento de las variables de ingreso y la medición la hicimos a través de un convenio con CEPAL y lo que es pobreza multidimensional con el apoyo de OFI entonces además tuvimos que coordinar a dos organismos internacionales en todo este proceso y por tanto esa es la información que se entrega yo creo que más tenemos un oficio del diputado Silva pidiendo la información el tema de la transparencia no lo tengo tan claro lo puedo revisar pero como sea el caso nosotros consideramos que el costo versus los beneficios de calcular algo no lo revierten y por tanto esa información no está disponible al Ministerio de Desarrollo Social es más tendría que volver a pedir la información al Banco Central y a su vez generar el ajuste que era el que se venía haciendo que no es automático porque efectivamente han habido cambios en la forma en que se contabilizan cuentas nacionales porque no hay que perder de vista que la cuenta nacional la variable hogar es la variable residual no es que cuentas nacionales diga voy a calcular la cuenta hogares no calculo todas las cuentas y al momento de lo que no puedo explicar le llamo cuenta hogar y esa cuenta hogar por tanto sufre modificaciones importantes cada vez que el Banco Central hacía cambio a su estructura de cuentas nacionales razón por la cual el ajuste que venía siendo CEPAL no era automático tenía una serie de trabajo entonces y esa es un poco la razón por tanto si usted me dice la información la tenemos disponible no la tenemos disponible porque además consideramos que vamos a confundir a la opinión pública como lo mismo lo dijo el presidente o coordinador del panel de expertos Casen Rodríguez 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 esto versus los costos versus los beneficios vamos a decir en una pobreza histórica que ya la pobreza extrema en 2003 era 2,8% vamos a decir que no sé podríamos llegar incluso como él decía en su entrevista a señalar que hay 0% de pobreza extrema en Chile y creo que ninguno de los que estamos aquí en esta mesa consideramos que es adecuado sobre todo que la línea de pobreza que se venía midiendo es con los patrones de consumo del año 87 del año 87 hoy día la pobreza que estamos midiendo se basa en la última encuesta de presupuestos familiares del 2011 2012 del INE y por tanto se ajusta a los patrones de consumo actual eso es espero haber contestado ahora la pregunta yo agradezco la honestidad de la subsecretaria me parece bastante curiosa su justificación de que los costos de hacer ese ejercicio superan los beneficios y que su justificación sea que los chilenos no son suficientemente inteligentes como para poder diferenciar entre una serie histórica y una medición nueva cuando fui ministro en las cosas que empujé con mucha fuerza de hecho hay otro informe del año 2011 que justamente ya planteaba la necesidad de actualizar la medición de la pobreza el informe que usted hace referencia de enero del 2014 es un informe que de hecho también se hizo sobre el gobierno anterior y por lo tanto jamás el panel de expertos en ninguna parte del informe dice no seguir haciendo la serie histórica y se lo puedo mostrar lo revisé mientras usted exponía y acabo de revisarlo completo ninguna parte dice no sigan haciendo la serie histórica Estados Unidos lleva midiendo la pobreza con la misma serie histórica desde hace décadas jamás se le ocurriría romper el termómetro que tiene el histórico y me parece excelente que se actualice me parece excelente que se avance en nuevas mediciones con mayor exigencia pero de ahí a decir que eso justifica y que los beneficios de poder tener una serie histórica no son mayores que el ejercicio académico de un par de meses de economistas que ni siquiera levantar trabajo de campo sabiendo que esta encuesta cuesta un costo bastante significativo una de las encuestas más importantes que hacemos en el país entonces yo honestamente su secretaria le digo que no comparto su opinión creo que es bastante poco serio romper una serie histórica la historia si es importante los patrones de consumo del año 87 si son importantes más aún la nueva serie que usted nos acaba de dar a conocer tiene una paradoja que si yo la miro y me parece excelente le digo yo he aplaudido he dicho en todas las entrevistas que he podido me parece excelente que se actualice pero si yo miro para atrás la serie que usted nos entregó el día de hoy llega hasta el 2009 2006 acaso no sirve mirar la historia del país en décadas y claramente con una medición nueva no puedo hacerlo y yo honestamente creo que tratar a la ciudadanía como que no son capaces de entender que hay un patrón de consumo que es del año 87 por supuesto perfecto ese patrón de consumo es de esa época y lo que hace esa serie histórica tiene un valor muy profundo que puede decir con ese nivel de exigencia que obviamente no es el mismo que tenemos que tener hoy día como estamos hoy día eso hoy día no lo podemos decir y claramente esto es una decisión del gobierno de turno y que pasa por efectivamente pedirle al Banco Central y al la CEPAL que haga el trabajo y honestamente creo que eso decir que ese costo de hacerlo es mayor que el beneficio de poder tener la serie histórica desde el año 90 que es la única que tenemos yo honestamente subsecretaria me voy absolutamente decepcionado si esa es su opinión si esa es la opinión del ministro lo encuentro realmente una vergüenza para los académicos de Chile para las familias pobres de Chile y para poder tener una mirada seria de la pobreza histórica porque nadie ha dicho que no hagamos la nueva nadie ha dicho que no sea aplaudible que tengamos mejor exigencia pero con todos los recursos que se gasta en nuestro país que no tengamos ni siquiera la dignidad de poder dedicarle ¿cuánto será lo que cuesta esto? y le pregunto ¿cuánto cree usted que cuestaría? y le hago la pregunta directa el esfuerzo ese costo que usted dice ¿cuánto es ese costo en términos monetarios de pedirle a CEPAL y al Banco Central que hagamos ese ejercicio? ¿qué hora espera ese costo? Ministra perdón la ascendí sí yendo a los datos actuales usted me podría clarificar la cifra en las personas jóvenes en los menores del rango de 0 a 29 años porque las cifras son realmente sorprendentes en ambos casos ya sea por ingresos o multidimensionales y cómo se explicaría eso y si quizás las políticas públicas no están tan enfocadas en esos sectores etarios también una apreciación nada más no tengo datos certeros no soy experto en el tema y también se cruza esto con antecedentes que se están dando actualmente de generaciones de jóvenes los jóvenes ni ni que ni trabajan ni estudian entonces tendría una explicación dentro de ese contexto y el segundo punto si tiene el antecedente o el dato a mano si no lo podemos ver a posteriori digamos si esto varía en las distintas regiones del país o en la zona centro si es distinto o no eso quisiera preguntar a ver respecto del tema de a mí también bueno yo creo que está claro que tenemos formas distintas de pensar nosotros creemos que es una vergüenza seguir manteniendo una línea histórica que corresponde a los patrones de consumo del año 87 y nos parece que es mucho más relevante para el tema de políticas públicas centrarnos en la actualización de la medición de la pobreza creemos que es importante tener dos líneas que se comparan y por eso hicimos el esfuerzo de retrotraer la medición como muy bien lo señala el diputado Kass hasta el año 2006 y yo creo que esto es un debate académico que podemos tener no tenemos ningún problema en seguir haciéndolo pero creo que el informe del panel que usted señala no es el adecuado porque estamos trabajando hoy día con un panel Kass en 2015 y no con el panel Kass en 2013 que se centró principalmente en su informe en lo que fue la actualización de la medición de la pobreza por tanto no tenemos problema en seguir debatiéndolo pero lo que está claro es que hoy día la realidad de Chile se mide de mejor forma con las dos mediciones que tenemos de pobreza y creo que en eso deberíamos debatir más allá de una serie histórica que efectivamente no representa la realidad del Chile de hoy y por tener serie histórica nosotros hoy día tenemos muchas series de otro tipo de indicadores que por ejemplo reportamos al Banco Mundial que medimos los objetivos de desarrollo del milenio medimos los objetivos de desarrollo sostenible hoy día en todas las dimensiones de la pobreza medimos en la OSD con estándares de pobreza relativa es decir hay mucho indicador para tomar decisiones y yo creo que es relevante en esa discusión pensar en focalizar los instrumentos que sean acordes a las decisiones que tenemos que tomar como país ahora respecto de la pregunta con los niños y jóvenes nosotros también vamos a tener en particular una separata de jóvenes ahora en general el porcentaje de los ninis lo que era CACEN en 2013 era cerca de 500 mil jóvenes y en general la mayoría de aquellos eran mujeres el 70% de esos 500 mil que representan si no mal no recuerdo como el 13% de los jóvenes es decir no es un porcentaje tan alto pero no por eso no relevante son mujeres y una de las principales razones por las que declaran no estar activas en el mercado laboral ni tampoco estudiar tiene que ver con temas de embarazo entonces claramente nosotros creemos que eso da pie para política relevante pero también está el acceso al mercado laboral y educación y ahí por supuesto todas las políticas que tienen que ver con el más capaz que tiene un foco especial en jóvenes y con el subsidio al empleo joven como asimismo lo que tiene que ver con educación y con mejor acceso ¿no es cierto? a una escolaridad ya sea en IPSFT y universidades pero vamos a hacer un zoom mucho más en detalle próximamente con lo que es niños, niñas y adolescentes otra pregunta perdón alguien más tiene otra pregunta otra pregunta mismo esos datos de embarazo tampoco los tienen de los últimos años ¿no? no es razón de ustedes los podemos procesar a partir de y otra pregunta dentro del mismo contexto no varía mucho esto cuando es por ingreso versus multidimensional ¿no? en los jóvenes se mantiene eso ¿cuál es la explicación de eso? si es que la hay bueno de alguna forma lo que decimos es que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el tramo 18-29 que es lo que llamamos jóvenes porque los jóvenes es hasta los 29 respecto de los 30 con los 44 ahí decimos donde no hay diferencia en lo que es entre claro perdón 0,7 y 18-29 que es multidimensional ¿no es cierto? porque en ingresos sí es distinto no es que ahí me confundí con la pregunta porque el tema de ingresos de niños porque me hizo dos preguntas la de ingresos de niños y el tema jóvenes ¿no es cierto? el ingreso de niños tiene que ver ¿no es cierto? que en los hogares donde están los niños cuando hay mayor presencia de hogares monoparentales es menos tienen digamos dependen de un mismo ingreso más personas y eso es un poco la explicación en pobreza multimensional en general ahí no hemos hecho el análisis tan en detalle pero lo que explica hoy día la pobreza multimensional principalmente como lo veíamos eran los indicadores de escolaridad de cotización al interior de la dimensión de trabajo de habitabilidad en lo que es la dimensión de vivienda entonces uno podría esperar que en escolaridad si hay cambios en las cohortes en general las cohortes más jóvenes tienen mayor escolaridad que las cohortes mayores y por tanto ahí no debería ser podría ser eso no ayuda a decir de por qué no son iguales pero por otro lado en cotizaciones puede haber una diferencia al revés es decir que haya mayor carencia en las cohortes más jóvenes respecto de las más viejas no sé si me explico es decir por un lado tengo un movimiento donde digo que en carencias de escolaridad las cohortes más jóvenes es decir la que aquí está en color verde ¿no es cierto? de 30 a 44 versus la morada de 45 a 49 probablemente el indicador de carencia en educación es mayor en la cohorte morada de 45 a 59 pero en lo que es cotización es al revés son los jóvenes que tienen más brechas ¿no es cierto? para incorporarse al mercado laboral pero eso en general insisto son análisis que tenemos que hacer con mucho más detalle y que lo vamos a hacer tanto en la separata niños para explicar el tema niños como en la separata jóvenes y en particular con un foco en los ninis la subsecretaria una vez me hizo una broma y yo si me permite le quiero hacer una broma que no una broma pero lo que pasa es que no sé si usted vio la película El Padrino de una parte la película El Padrino El Padrino cuando estaba no era uno entonces le matan a un hijo al Padrino entonces se juntan entre todos los señores de la mafia entonces dice yo les propongo una paz pero si a mi otro hijo le caen un rayo o muere porque cayó un avión yo les pido que no jueguen con mi inteligencia porque yo sé que van a haber sido ustedes y yo yo le quiero decir muy respetuosamente pero yo creo que no es juego limpio que no nos entreguen la información las explicaciones que usted nos da yo le pido sinceramente yo quizás es lo que tiene que decir no lo sé pero yo le pido que por favor no juegue contra nuestra inteligencia no tener una serie histórica que está ahí con los datos que probablemente no es un problema técnico es un problema político de que la pobreza subió yo le pido sinceramente que vean una manera distinta de justificar algo tan sensible como lo que usted está haciendo usted no nos está entregando la información que nos permite comparar la serie histórica con lo que ha hecho el gobierno y eso no es una decisión técnica es una decisión netamente política si fuera verdad lo que usted dice no sería posible encontrar series históricas de ninguna cosa porque la gracia de la serie histórica es mantenerlas para poder compararlas y para poder mejorar las políticas públicas y esconder esta información no nos permite saber cuánta gente o cómo lo estamos haciendo como gobierno y no nos permite tampoco evaluar de mejor manera las políticas públicas que se han implementado y eso podrá haber una ganancia de corto plazo política para no aceptar que probablemente no lo puedo asegurar obviamente subió a la pobreza y por eso no lo entregan la información pero es muy importante que en Chile haya con las estadísticas juego limpio para que las políticas públicas que implementemos realmente sirvan para que nuestra gente salga a la pobreza y tengamos una mejor calidad de vida y le quiero repetir ninguno de nosotros ha cuestionado el nuevo tipo de medición nuestro cuestionamiento es el constante cambio de la forma en que se calcula la pobreza para que no se note quizás que la pobreza subió como lo hizo el 2009 en que se cambió la forma en que se considera el IPC y hoy día que simplemente se argumenta de que la información no está porque cuesta no sé cuánta plata cosa que no respondió yo se lo digo espero que note el mejor tono posible pero sí le quiero decir que esto que están haciendo de no entregarnos la información es realmente insólito diputada Pacheco yo presidente quiero hacer una opción un poco de orden no sé si de orden no sé pero hacer un llamado a tener un poco más de respeto entre nosotros yo que yo al salir volví pero estaba la consulta que hace y la forma más que la consulta la forma que hizo el diputado Caz en relación a la subseletaria creo que no es la manera el subir el tono de voz no sé creo que no corresponde yo creo que hay forma y forma y usted el presidente yo le pediría que estar un poco más atento también a ello si fuera un varón a lo mejor sentado ahí creo que no lo haría de la misma manera es mi impresión y segundo yo creo que hacer este tipo bueno es una paradoja que hace el diputado Eduard pero creo que hay que tener cuidado también con ese tipo de comentarios por eso pido respeto porque la información que se entrega es de acuerdo a una medición que hacen personas serias hay dos organismos internacionales y lo que pasa es que si a mí no me gusta lo que se está planteando es otra cosa que no tiene que ver con el contenido ni del trabajo que se ha realizado entonces si bien no están conformes con la respuesta que le da la subseletaria bueno es su opinión es su mirada de ver las cosas pero aquí aquí claramente hay una actualización de los datos que bien lo ha dicho de lo que era la medición que se hacía de acuerdo a la canasta familiar tengo entendido del año 87 y se actualiza a lo que son los últimos datos incluso del gobierno Piñera del gobierno anterior que tiene que ver con el año 2011 o 2012 algo así no recuerdo muy bien y que nos da una actualización a lo que es la realidad actual del Chile entonces siento que por un lado puede que no nos guste la respuesta a ellos no les guste puede que no la compartan que es otra cosa pero yo lo que más apelo más que el tema de la disconformidad a la respuesta o de lo que el contenido es el tema del respeto que tenemos que tener entre nosotros para buscar las mejores maneras de relacionarnos y por eso yo quiero hacer el nexo con lo que yo planteé antes que tenía que ver con el presupuesto el próximo año porque yo creo que con estos datos seguramente el ministerio y el gobierno está pensando en apuntar también con estos datos a ciertas políticas públicas y con aportes y con dinero que signifiquen mejorar estas condiciones de los que están más humildes de los más desposeídos los pobres y los que están en la extrema pobreza eso presidente yo solamente apelo y ojalá usted pudiera ayudarnos como presidenta a tener un poquito más de respeto entre nosotros cuando nos referimos o hacemos comentarios eso gracias y el tono también muchas gracias diputada antes de la palabra al diputado Flores se supone que yo entiendo digamos que estamos en el parlamento para debatir dialogar en personas que son elegidas democráticamente y que no es la labor del presidente hacer apreciación al respecto de me parece voy a revisar el reglamento no puedo estar equivocado respecto de formaciones académicas en la forma de dirigirse o del comportamiento de personas adultas creo que cada uno ahí será responsable de sus actos y yo en mi punto de vista no reullo el debate democrático con la lectura de mira y con mirada distinta que podemos compartir o no compartir en eso concuerdo con usted pero no puedo ser responsable de actitudes de histrionismo psicológicas de las personas ese ámbito no es el mío diputada yo soy cirujano no psiquiatra diputado Flores tiene la palabra gracias presidente bueno yo no voy a entrar en la polémica sin embargo recogiendo de las últimas intervenciones y si el refrio me lo permite yo estoy de acuerdo en que independientemente de la base de cálculo o de las fechas en que se lleven cifras históricas siempre es posible ir adecuando las condiciones para que esas cifras históricas ajustadas se mantengan porque la verdad es que entonces nos permite ir comparando al mismo Chile independientemente de que la base de cálculo el tipo de indicadores pueda ir siendo revisado al final de cuentas una cifra histórica es una cifra histórica y eso es así y la tratamos de obtener cada vez que queremos evaluar el comportamiento de una población humana de una población animal de un nivel productivo de alguna cosa en fin uno trata de más o menos ver cuál ha sido el comportamiento en los distintos quehaceres de una comunidad o de la disponibilidad de recursos naturales eso por ahí yo creo que es un tema que habría que discutir que habría que zanjar la pérdida de una de una de una serie histórica ahora tratándose de estadística y lamento que no esté el colega Edwards o el colega Katz acá porque yo creo que los representantes de la derecha no tienen ninguna autoridad moral y estoy hablando en política para retrucar o reprochar más bien lo que ha hecho este gobierno en materia de estadística porque si hay un gobierno que de verdad cambió la forma de calcular cosas y que la gente perdió beneficio fue el gobierno del presidente Piñera porque aquí se terminaron las demandas del plan auge por secretaría porque todo lo que estaba registrado e inscrito como demanda del plan auge de la noche de la mañana cambió la cifra y resulta que había sido por un ajuste estadístico todavía no voy a entrar al chascarro y algo que fue tan bochornoso como el puente Caucau para todo Chile para todo el mundo que un censo que se hace cada 10 años terminaron los años 2 no haya sido posible publicar porque fue un fiasco y todavía hay investigaciones respecto de eso o no voy a referirme o si me voy a referir más bien a lo que durante muchas décadas vinimos conociendo y podíamos medir a la población indicador más indicador menos si tenía refrigerador ya le subía el puntaje si tenía un año más de escolaridad le subía el puntaje respecto por ejemplo de cómo se medía la ficha CAS y que duró mucho tiempo y que permitía colocar a las familias más o menos en un cierto ranking para poder optar a ciertos beneficios pero cuando se transforma en la ficha de protección social yo conozco familias porque uno tiene que dar testimonio de personas de carne y hueso con cara y con root que perdieron beneficios tan importantes como el subsidio único familiar perdieron el subsidio del agua potable perdieron el subsidio de la luz cuando les cambió de la CAS a la ficha de protección social y eso fue en el gobierno del presidente Piñera entonces que no nos vengan a dar lecciones de cómo manejar la estadística cuando justamente yo creo que fue uno de los peores problemas que tuvo el gobierno del presidente Piñera el manejo de las cifras uno podrá asumir manejo político manejo mañoso sí, yo creo que sí yo creo que hubo de eso o también un manejo por desconocimiento de cómo funciona la administración pública de este país yo lamento que se hayan ido porque hay un tema perdón bueno además yo de verdad lamento porque no podemos confundir las cosas ahora respecto de lo que significa una serie de datos yo soy partidario siempre de llevarla en mis distintos trabajos que he tenido la verdad es que siempre uno trata de entender un escenario buscando series y uno lo ve en salud pública uno lo ve en producción de cualquier cosa entonces hay una manera pero yo quería zanjar el punto presidente por su intermedio porque aquí hubo dos puntos políticos porque claro seguramente alguien nos está mirando y podrán quedarse en la retina y en la memoria de que lo que presenta la subsecretaria es una información parcial dijeron tergiversal dijeron que se oculta información cuando yo creo que es una forma distinta de mostrar la pobreza cuando se tarda hablar no solamente por ingreso mira la estupidez que cometía el Banco Mundial hace unos años atrás cuando establecía el ranking de los países en desarrollo haciéndolo equivalente a ingreso per cápita el ingreso per cápita es una forma de calcular lo que le llega a las personas del PIB nacional que por cierto no es lineal y por eso que en la sesión anterior hablábamos de que es mejor hablar de moda en vez de hablar de promedio porque las distancias así entre el malto y más bajo termina un promedio así pero cuando vemos que la mayoría hasta aquí no es lo real bueno cuando hablamos ahora de pobreza multidimensional la verdad es que el resto de los indicadores nos permite ver un poco de qué tan justo qué tan injusto es una sociedad que convive y necesita compartir los recursos y su forma de explotarlos y manejarlos dentro de un territorio mira ese cuadro que está expuesto no más cuando vemos que los adultos mayores según eso son los menos pobres de todo el mundo y cuando lo vemos en la multidimensionalidad nos damos cuenta que son de los más pobres entonces ese es el valor de esta CACEN para mi gusto estimados colegas presidentes por su intermedio subsecretaria que empezamos a mover la tecnología hacia una mayor comprensión de lo que pasa realmente en las familias chilenas entonces termino presidente por cierto no compartiendo para nada esta acusación que aquí se hace de que se está ocultando información yo creo que hubo un cambio en la metodología si comparto el hecho de que la pérdida de una serie de datos efectivamente pierde un poco el horizonte pero claramente aquí se ha hecho una acusación que a mi gusto es grave gracias presidente muchas gracias diputado bueno lamento también que los parlamentarios se hayan ido subsecretaria si me parece que comparto completamente lo último que dijo el diputado Flores yo por lo menos creo que es un error garrafal decir que esta autoridad yo subsecretaria de evaluación estoy ocultando información porque según ellos habría aumentado la pobreza no entiendo cómo sinceramente aquí todos los datos muestran desde un punto de vista de los ingresos que los ingresos no bajaron entonces creo que también no solo cuestionan a esta autoridad sino que cuestionan a la multiplicidad de actores que participaron en esta encuesta CACEN y en esta medición no solo estamos hablando de un gobierno estamos hablando de un panel de expertos CACEN 2015 con 7 personas que además son plurales nadie puede decir que son todos académicos de un sector o de otro estamos hablando de CEPAL que es un organismo internacional estamos hablando de OFI estamos hablando además de un panel de entorno y redes que trabajó con nosotros en la medición y en la actualización de la nueva dimensión entonces a mí me parece que la falta de respeto no es solo respecto a un gobierno es respecto a un trabajo riguroso que tuvo que reconstruir las confianzas en las estadísticas producto de decisiones distintas e inapropiadas que se tomaron tanto en la forma de medición pobreza a partir de la CACEN 2009 como en la forma de medición de la pobreza a partir de la CACEN 2011 y ese es el escenario que nosotros recibimos y trabajamos en el informe que recibimos ahora respecto de la serie histórica cuanto hacia adelante se construye o no es un debate académico porque del momento en que nosotros hacemos el cambio a la serie no es que hayamos cambiado un número se hace el empalme hacia atrás y cuanto hacia atrás hasta lo que los mismos expertos consideraron era riguroso hacer hacia atrás porque si yo ahora me estoy basando en los patrones de consumo 2011-2012 tampoco puedo hacer una serie tanto más allá que la encuesta anterior de patrones de consumo y por eso se construye hasta el 2006 entonces normalmente cuando ocurre que hay cambios de serie se empalman la serie que es un poco el gráfico que mostró el diputado Edwards donde venía no es cierto la serie histórica y después aparece la serie nueva empalmada 2006-2009-2011-2013 entonces creo yo y lamento de verdad que se diga algo y después se retiren de la sesión para no escuchar la respuesta y yo creo que eso no corresponde al debate serio y riguroso que hemos estado haciendo y además con múltiples actores esto no es un tema que hizo solo un gobierno muy bien quiero sí quiero entonces dar las gracias y los hechos se hablan más que mil palabras también podemos quizás solicitar por cada una de nuestras regiones también los antecedentes ojalá que puedan ser enviados ¿cierto? hay una publicación del 30 de septiembre que se las vamos a dejar acá que corresponde a la pobreza a las estimaciones por ingreso multimensional con las comunas con representatividad donde hay una explicación de cuáles son esas comunas qué porcentaje de la población cubre esas comunas para cada una de las regiones y después en particular para cada región las comunas para las cuales la información es estadísticamente representativa tanto por pobreza tanto por pobreza por ingreso como pobreza multimensional le solicito intermedio de la secretaria entonces se debe llegar a cada uno de los integrantes de la comisión señora secretaria bueno ¿algún otro de tomar? bueno por haberse cumplido el objeto de la presente esta se cierra la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.